Buenos días, yo soy guapo guapo, en un colegio de este mundo, voy aquí a un mes de México, ya va, ya va, ya va. López Obrador, los pobres serán nuestra prioridad en México. Andrés Manuel López Obrador juró el saldo como el primer presidente de izquierda en la historia del presidente de México. Con la promesa de lograr cambios profundos en una sociedad que en los últimos años ha padecido una violencia y corrupción creciente, la llegada de López, el Ejecutivo marca un punto de reinfección en uno de los experimentos de apertura de mercado y privacidad sin embargo. Tal como dijo en las elecciones de julio, el nuevo mandatario señaló que no piensa perseguir a los funcionarios de gobierno anteriores, por lo que él no le anima a la venganza y que es partidario de perdón y la indulgencia. Esta posición le ha valido desde hace semanas a diversas críticas de quienes piensan que abre paso a la impunidad y dijo que si un familiar o funcionario comete algún delito o incurra una práctica de corrupción, se le investigará durante los años que él esté en México. Tuvo una economía cerrada controlada por el Estado, pero desde la entrada en vigor del acuerdo general sobre aranceles del comercio, en 1986 la nación firmó más acuerdos de libre comercio que caza cualquier a otro país y privatizó todos los sectores de su economía. Ahora AMLO habló desde la década de los 1960 y quiere construir más refinerías de petróleo estatales y animó al pueblo mexicano no comprar en el centro de lo concluyó. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aba! ¡Aba! Ok, por favor por favor ¡Hace! ¡Hace cosas! ¡Señor Colosio! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Mátalo! ¡Hace cosas! ¡Hace cosas! ¡Hace cosas! ¡No puedo! ¡No! ¡Señor Colosio! Cortito dentro de la mira Esperamos muchas cosas ¡V mul pensando! Otra cosa... …penas dañad ¡Aleza! ¡Arleza! ¡Arleza! ¡Duscitocandrilo! Otra cosa... ¡Arleza! ¡Todas mamás... ...mantanlas en una marcha就是 la Patrata y.... ¡ GWENests ahí... Este es por el tuyos, masajos, masalo, a lo la, a lo la, de ellos, a lo la mamás, de ellos, bobo, mamás de ellos, y hasta acá ya lo, no, aga, aga, no, ya está, no aga, ay, mamás, mamás, papás, hasta acá ya lo, de ellos, a lo la, a lo la, por favor, 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 ok, 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 ya, mucha, mucha, mucha mafia, ay, ya libera todo esto, ya libera todo esto, mafia, otra cosa, policía, policía malos, ok, me deporte, nada más, ay, tú me pagas, no, 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 ya muchos años viví, viví, mexicanos, allí, hay algo, de policías, malos, ok, todos la gente, ven este video, les dejo, y todo loる, de ti, hace cosas, me nabas, me digo, ok, yo llego a un guapín, uno corte de este mundo, bye bye, bye bye.